Universidad Católica y siempre se ha dicho lo mismo y se siente como se siente y se dice lo mismo, que no importa donde se esté la tabla en el momento, son partidos apartes es como un torneo aparte así que obviamente con todo pero nosotros tenemos un desafío primero que está el miércoles que estamos mirando primero ese desafío que obviamente tenemos que cumplirlo y tenemos que cumplir con los objetivos que nos vamos proponiendo Estefano, cuando se veía el grupo de la Copa Libertadores que todos sabían que iba a ser un grupo muy complicado porque había nombres importantes, no parecía que Libertad fuera a ser el cúculo y sin embargo se plantó ahí le ganó a ustedes, le ganó a Gremio de Visita, le ganó a Rosario Central y la verdad es que es un partido dificilísimo el que tienen el día miércoles pero también con el agregado de que si ganan, hacen canasta llena de local y la posibilidad de la clasificación se abre un montón Sí, claro, como tú dices en el papel son todos los reales difíciles y tenemos un grupo muy complicado pero Libertad, por más que quizás pueda parecer que no pero se reforzó muy bien investió mucho para esta Copa tiene grandes jugadores y así lo ha ido mostrando si bien es difícil conseguir puntos de visita ellos lo han hecho y se le han hecho muy fuerte en el grupo si bien, como tú dices nosotros tenemos que ahora de local hacernos fuerte no veníamos haciendo bien pero tenemos que ratificar eso obtener los puntos de local que son los más importantes para después ya vivir un poquito más tranquilo de visita y tratar obviamente también obtener un par de puntos Hola Estefano en relación al primer partido frente a Libertad donde bueno a los cuatro minutos ustedes ya perdían dos dos a ceros ¿qué aprendizaje? ¿qué enseñanzas sacaron de ese partido? ¿y qué cosas no tienen que qué errores no tienen que volver a repetir? Sí, bueno ese partido nos marcó y obviamente nos sirvió mucho para no solamente para el partido quizás del pasado mañana nos sirvió para los partidos que venían después no volver a cometer esos errores no podemos entrar como entramos en ese partido de desconcentraciones porque nosotros hablamos de no poder no hacer falta porque ellos son son fuertes arriba y lo que primero hicimos son un par de faltas que nos complicaron entonces ese partido nos sirvió de aprendizaje no solo para también para lo que viene sino para lo que nos vino después que obviamente después tuve un acto importante que nos sirvió como aprendizaje y obviamente ya no volver a cometer eso como entramos y estaría más atento para cada partido Tefalo ¿qué pasó ayer que costó tanto que el partido agarrara vuelo? porque hasta el gol de Carreño estaba muy apagado a ustedes les costaba mucho entrarle a Everton les costaba mucho llegar a fondo y luego parece que se soltaron un poco más no sé si algo les dijo Quintero en el entretiempo pero por ejemplo el gol de Reasco fue una jugada que tú te proyectaste en ataque algo que no hiciste demasiado en la primera etapa Sí, claro es lo que lo que veníamos trabajando si bien nosotros estábamos lo que nos decía ganar de la espalda a los punteros de generar pues generar fútbol ahí los costaba al 5 y no ellos estaban bien juntos no nos encontrábamos los espacios si bien después en el gol lo encontramos después el profe nos dijo que siguiéramos en eso tratando de de ganar la espalda al 5 de tratar de profundizar y claro yo lo que él me pedía también que tenía que estar ojo con el puntero que si bien tiene su fuerte también en las puntas que tenían con Cuevas y Cerato y Cerato que son como tú sabes muy rápido y son así que vibrantes tres cuartos de antes arriba así que obviamente tiene las precauciones correspondientes y nada eso fue que él nos dijo que teníamos que ser un poquito más profundo porque ellos tenían el equipo corto tratar de ganar la espalda y ya profundizar lo más rápido posible y entrando en su tiempo salió esa jugada que es más o menos lo que nos había dicho y después ya se manejó un poquito más de partida nos ha ido muy bien nos hemos sentido cómodos y ya esta base ya está ya está más o menos afiatada entonces ya con lo que se sumó ahora que son un refuerzo de categoría que no han no han aportado en lo futbolístico y en lo en lo de grupo muy muy bien se han aportado muy bien también y siento que vemos todo que se ha trabajado muy bien que nos sentimos como como trabajando y eso y eso lleva a que se forme un plantel competitivo que no hay anuncios titulares sino que puedan hacer muchas malas opciones y que al que le toque lo haga bien y eso los planteles son los que al final logran los objetivos no solamente los jugadores Tú también Estefano yo la verdad que desde un poco este inicio de campeonato quizás terminando pero desde este inicio de campeonato te has afirmado la palabra no es muy futbolística pero pero se te ha visto con posiciones más ofensivas también físicamente muy bien que es una de tus características pero ahora más todavía ¿Qué pasó? Sí bueno si eso al final la confianza que te entrega el cuerpo técnico de que te mantenga de que te mantenga de lo que te pida que te dé la confianza de que él sabe que lo van a hacer bien y eso obviamente tú sabes el jugador es importante que te dé el minuto que te dé la confianza para obviamente rendir después físicamente uno siempre está preparado y uno siempre tiene que estar tratando lo mejor pero ya con la seguida de partido siento que eso ayuda también a mantener físicamente y también para subir el rendimiento Estefano en el en el primer partido frente a Libertad bueno ellos tienen una manera característica en algunos momentos del partido de jugar lo que es típico del fútbol paraguayo muchas veces levantando el balón buscando al referente que en este caso era el Tacuara Cardoso y en relación a eso en el fútbol chileno es muy muy difícil encontrar un 9 de esas características que te molesta que te pone el cuerpo que te juega de espalda los incomodó esa situación y la han trabajado para este próximo partido Sí, sí obviamente sabíamos lo que jugaban y lo que juegan y claro son muy característicos los que es su juego de buscar de buscar arriba son fuerte arriba las 2 balones de Carlos Gana y después tratan de buscar rápido adelante más los balones detenidos también y siento que de seguida el partido no ha servido también para afinar eso jugamos contra Palestino que juega muy similar con el pájaro y el otro 9 que también es grandote que ese partido no puede estar pero también lo entrenamos y lo entrenamos porque claro tiene un juego similar a lo que quizás nos pueda presentar Libertad pasado mañana y siento que con la siguiente partido los trabajos que hemos hecho nos ayuda a tratar de eso de que cuando reciba el 9 de espalda tratar de doblar en la marca de que no reciba como y eso siento que nos puede ayudar para pasado mañana para obviamente tratar de incomodarlo y tratar de hacerle daño Se van chufando también Riascos el colombiano Estefano Sí, sí, sí de a poco se ha ido adaptando lo que es lo que es lo que es chileno y ya las últimas semanas como ustedes han visto también se ha visto muy bien ha entrado muy bien también y ha sido un aporte importante más ayer también con una asistencia y gol así que ya ya está 100% ya está con nosotros a la par y así que estamos muy contentos de eso y que siga aportando y que trata obviamente de sumar muchos más Supongo que la orden es buscarlo por arriba porque anda bien en el cabezazo Sí, sí tiene un buen salto y tiene un buen jugadero así que obviamente también hay que buscarlo ahí y potenciar su fuerte que ese Sí, yo esto es cortito pero a mí me gustó yo sé que vamos a hablar de Católica a mí me gustó lo rascua muy rápido muy potente aguanta por arriba anda muy bien aguanta mucho la pelota es muy rápido para ir a buscar el pelotazo ese que tiene que uno descargar arriba me pareció muy interesante lo que vi ayer y yo no sé si estaba tan mal físicamente porque ayer corrió mucho Estefano No, no físicamente no estaba mal quizás lo que le necesitaba era entenderse con nosotros obviamente llegaba también hace mucho tiempo por lo que me costaba no hacía fútbol desde diciembre ahí en China entonces igual le faltaba un poco ese timing que uno tiene ya por el correr de la semana ya lo tuvo entonces ahí ayer se ha demostrado de que como tú dices no daba descargas también no daba picaba los espacios en la orilla aguantaba bien no entregó muchas cosas que ya fueron claves para el partido ¿Qué destacas Estefano Mañasco del trabajo con Quinteros y a tu juicio ¿Qué cambios encuentras con respecto a lo que hacían con Meñat? Creo que nos paramos un poquito más adelante y la presión la hacemos en tres cuartos de carcha generalmente estamos tres cuartos de carcha hacia arriba y eso nos ha permitido recuperar y atacar rápido tener arco más cerca y siento que eso nos hace un cambio positivo que no ha venido bien en el sentido cómodo y obviamente también dependiendo de los partidos siento que identifica muy bien las falencias de cada equipo y las trabaja a la perfección y siento que esa ha sido una de las claves que nos ha repetido ir sumando y ir ganando partido a partido Sí, no por nada se ha repetido varias veces en esta conversación con Estefano Mañasco la palabra cómodos estamos cómodos nos sentimos cómodos ese es bueno el arranque de la temporada para Católica esperando ratificar el próximo miércoles frente a Libertad de Paraguay por último Estefano te tocó ser compañero de Van Dijk el holandés que hoy día figura en el Liverpool mencionado por muchos como uno de los mejores del mundo en su puesto ¿Qué recuerdos tienes de él? Sí, sí muy bueno se notaba las características que tiene las sigue mostrando hoy era un gran jugador te daba una seguridad muy grande o sea yo tenerlo al lado era pasar y no preocuparme mucho por lo que pasara después pero no se notaba las características que tiene que con poco la alcanzaba para marcar a grandes delanteros y tenía mucho físico mucho oficio la verdad era un gran jugador que se notaba que iría lejos por las características que tenía y su forma y su personalidad también que al ser joven cuando estaba conmigo se notaba una presencia muy buena Bueno, muchas gracias por estos minutos para conversar con los tenores Estefano y es una buena semana para Católica primero con Libertad en San Carlos y luego el fin de semana recibiendo a la Universidad de Chile en el Clásico Sí, sí una semana importante así que ahora hay que ya pensar y trabajarla como venimos trabajando Hasta ahí nomás la conversación con Estefano Mañasco muchas gracias al defensa de la Universidad Católica